Tengo una prima muy linda A la prima se le arrima, ustedes ya lo verán Yo me voy a dar mis mañas, pa' ponerme de arrimar A la prima se le arrima, sé que lo voy a lograr Aunque se ponga sus moños, en mis brazos va a quedar Y el sabor de Paralelo Norte, con la prima Que prima tan orgullosa, no se deje enamorar Lo que me las pongo ardiendo, me está haciendo batallar Esta tarde vino a verme, pa' que le llegue a bailar Esta noche cena Pancho, ahora sí me va a capear A la prima se le arrima, ustedes ya lo verán Yo me voy a dar mis mañas, pa' ponerme de arrimar A la prima se le arrima, sé que lo voy a lograr Aunque se ponga sus moños, en mis brazos va a quedar Música 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 Gracias por ver el video.